¿Qué más quisiera empezar el tiempo de alguna manera? Se inmune a tus ojos que me dominan, a mi amor y esa Mírame, que no te quieras, que no te quieras, que no te quieras Pero solo tu nombre no puedes cumplir, y es por eso que solo me pido a descubrir Y en mi lugar, la lumbia me sube y que eres el sol Y también a este rey pequeñito, y en mi lugar, solo para ti, como tu piso Y quizás, si hay más gente que grite por dentro Porque de él no te sabrá ni un hueso Y en la cama no existe deseo Un momento y en el año Y en mi lugar, solo para ti, como tu piso Mírame, que no doy mi corazón solo con sonreír Pero solo tu nombre no puedes cumplir, y es por eso que solo me pido a descubrir Y en mi lugar, la lumbia me sube y que eres el sol Y en mi lugar, solo para ti, como tu piso Y en mi lugar, solo para ti, como tu piso Y en mi lugar, solo para ti, como tu piso Y en mi lugar, solo para ti, como tu piso ¡Gracias!